que rollo chicos como estan? espero que esten bastante pero que bastante bien muy bien, antes que nada y antes de empezar con lo que es recomendaciones como siempre ya saben que la aparición es importante primeramente en el bunker si no aparecen en el bunker no les va a salir segunda, vamos a necesitar esta motocicleta esta motocicleta la compran aquí en Venice donde esta Venice? viajes y transporte, aqui esta, Venice esta motocicleta la van a comprar aquí, es la Pegasi 1000 F-F-C-R, esa moto la van a comprar ahí y tercera, para lo del bugueo con el traje de buzo este es, no es necesario pero les va a felicitar la vida demasiado aqui como ven aqui en conjuntos de buzo van a comprar su traje y despues lo van a guardar, vuelven a entrar aqui, le dan al cuadro editar conjuntos y lo guardan, yo en este caso lo voy a sobre escribir pero lo pueden guardar en un espacio vacio ok? yo aqui le voy a poner buzo pink porque parece rosa pero no, mas bien es morado pero bueno como sea, ya una vez que lo hayan guardado nos vamos a ir directamente a lo que es un... que? que sera? este... un lago, una alberca, el mar, donde ustedes quieran vale? este... esto como les comento, osea pueden usarlo o no pueden usarlo, ya mas adelante veran pero yo prefiero que lo tengan porque les va a facilitar lo que es el glitch o el bugueo les va a ayudar demasiado, pero bueno ya una vez que llegamos aqui a lo que es el mar o este... por ejemplo, aqui venganse, aqui donde estoy yo, para que lo hagan igual van a abrir lo que son sus conjuntos aqui en estilo conjunto y van a sobre posicionarse cuando se tiren al agua, que ya esten cayendo al agua le van a dar simplemente a la X y eso seria todo, como corroboran aqui en seguro ser, aqui en el estilo del director izquierda a derecha, izquierda a derecha y eso seria todo les va a ayudar demasiado y les va a ser de mucha, pero mucha ayuda ahora, como les iba diciendo esta motocicleta la pueden modificar, mas bien la van a modificar aqui en Venice donde esta? donde esta el taller de Venice? aquí esta la pueden modificar aqui en Venice o mismo adentro de su taller de arena si no pueden, ya saben que para modificar deben de tener comprado lo que son los... los técnicos vale? los mecánicos y técnico el de técnico de armas es para modificar las... los vehículos como el insurgent el semioruga todos esos vehículos armados es para modificarlos aqui en el taller de arena pero necesitan el técnico por eso los damas se los dejo como dato compran el de Venice para que lo puedan modificar asi mismo les recomiendo que tengan sus snacks ok? bien dicho eso ahora simplemente nos venimos a nuestro taller de arena les repito después de que hayan aparecido en su búnker se vienen a su taller de arena ok? esto tenganlo muy pero muy presente va? ahora vamos con lo que es el modear los vehículos con su RC bandito ok? aquí simplemente nos subimos a la moto y le damos flechita a la derecha para que nos meta a nuestro taller obviamente como ven ahí ya dice personalizada yo ya la tengo personalizada vale? aquí le vamos a hacer un cambio a nuestro tanque y ya solamente nos salimos nos venimos aquí a un ladito y empezamos a tirar los snacks bueno a comernos los snacks para que la basurita quede aquí a un lado de nosotros de la llanta ok? solamente tienen que hacerle eso ya cuando tengan personalizada su motocicleta en Venice simplemente cada vez que ustedes vayan a modear van a solamente hacerle un cambio al tanque de gasolina solamente uno con que uno le hagan eso es más que suficiente y así les va a permitir mover la motocicleta de una vez les aclaro y les comento no se puede usar otra motocicleta no puedo usar Fagio no pueden usar Batty ninguna otra solamente esta siempre y cuando le hagan el cambio tampoco pueden meter una de la calle no pero bueno ya una vez que tiramos la motocicleta hay que empujarla a lo que es la entrada ok? la entrada del taller aquí ya la voy empujando obviamente esta cuesta un poquito más de trabajo que una Fagio porque como que la masa de la moto la tiene abajo más bien la tiene del lado de la carrocería y por eso como que se va un poquito para abajo pero de que se empuja se empuja como ven aquí ya le ya le tengo el ritmo es que estaba estorbando esa lata pero bueno solamente hay que empujarla ok? vamos, 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 vamos ¿qué quieres? vamos empujándola empujándola a ver más o más como por aquí la levanto y ¿vieron esa alerta? esa no sirve tiene que haber una alerta que solamente nos diga flechita a la derecha para entrar al taller modificar esa es la que necesitamos que aparezca no nos sirven las otras alertas ok? a ver déjame la subo aquí y todavía no todavía me sigue saliendo las opciones de flechita derecha y flechita izquierda no me sirven sigo empujando un poquito a ver yo creo que ahí ya va a ser suficiente listo ahí está presiona a la derecha para modificar ya una vez que nos salga eso vamos a meter este bueno aquí se me olvidó meter voy a ir por mi banshee porque al banshee es el que quiero modificar este básicamente voy a modificarlos con lo que es su con el bandito pero yo porque quiero sacarle al banshee que es un vehículo de venice quiero sacarle otras llantas porque en el bandito tengo las llantas de pure white pero básicamente este video es de como modear con el bandito por eso ¿dónde está mi banshee? a ver pero digo ustedes ya deberían de haber tenido sus vehículos aquí preparados ¿no? los que van a modear digo pueden ser varios si quieren ¿dónde está? no a ver voy a echar mi apc para abajo y para papapapapapapapa no 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 es que luego no sé por qué pero luego se me cambian los nombres aquí no ese no era a ver a ver será este ahí está ya vieron quién sabe por qué me parece ahí deadbike original pero quién sabe pero bueno ya una vez que pusimos la moto como vieron vamos a meter el vehículo al cual le vamos a meter las mejoras o le vamos a sacar las mejoras al que vamos a modear pero vamos a necesitar tener dos vehículos por ejemplo yo en este caso con la night shark voy a empujar mi moto vale voy a meter y la voy a empujar a ver a ver a ver salir del vehículo y ahí está si la empujo digo aquí me salen esas alertitas si a ustedes no les salen esas alertas por eso vamos a usar los tanques de buzo con los tanques de buzo vamos a empezar a empujar obviamente de espaldas la moto de tal manera que quede adentro y nos salga esa alertita de modificar o salir y ya una vez que sacamos la moto vamos a meter ahora si el vehículo al cual le vamos a meter las mejoras al bandito aquí en este caso pueden ser las mejoras al bandito o las mejoras al vehículo o sea este truco viene siendo para modificar con RC bandito y sin RC bandito ok aquí como ven ya se me buggearon y vamos a entrar a nuestro RC bandito y solamente vamos a salirnos no hace falta hacer ninguna mejora ni nada de eso y aquí yo voy a cerciorarme que me pueda teletransportar a mi Banshee con triángulo ahí está listo que es lo que siguiente como ya vi que desde aquí me puedo teletransportar voy a sacar una actividad en este caso la de Gerald si no tenemos las actividades la podemos solicitar y ya ok Gerald botón options tres segundos sueldo y X get online buscar actividades misiones ahí está misiones un trabajo de titanes y entrar ya saben seleccionamos la actividad de Gerald presionamos el botón de options tres segundos soltamos le damos a la X tenemos que escuchar el clic vale ya una vez que estamos aquí le vamos a dar círculo y le vamos a dar a la X o sea aceptamos la confirmación le damos empezamos a dar triángulo flechita izquierda triángulo flechita izquierda ok y listo ya se nos modió el vehículo tal cual como nuestro nuestro RC bandito ahí está simplemente nos salimos de la actividad y listo ahora chequense las placas las placas terminan en 397 aquí simplemente para limpiar las placas nos vamos a salir de nuestro taller de arena ahí van a cambiar las placas y aquí una de dos o solicitamos nuestro centro de operaciones o podemos ir directamente a un Santos Customs el Santos Customs por ejemplo el más cercano que tengo yo es este no es cierto hay otro también bueno aquí eso sería para limpiar las placas vale solicitamos el centro de operaciones nos metemos al centro de operaciones y nos salimos o nos vamos al Santos Customs y ahí mismo le podemos hacer las mejoras a nuestro vehículo ok como yo les decía o sea este truco va a ser yo básicamente para sacar unos rines quiero unos rines de pure white para modear otros vehículos pero básicamente este truco que les estoy trayendo es para modear coche a coche o modear con RC bandito como sería coche a coche en vez de meternos al RC bandito nos meteríamos al otro vehículo por ejemplo la Night Shark y ahí nada más le haríamos una mejora a la Night Shark cual sea en las placas el polarizado lo que ustedes quieran y ya haríamos lo siguiente que hicimos ahorita con el Banshee dudas si ustedes tienen la actividad de Geralt y lo han hecho varias veces y no les ha salido entonces deben de hablarle o sea supongamos que ya se les bugueó su actividad ¿no? marcan y cuando les llega la actividad entonces mantienen presionada su flechita para arriba y les va a salir la actividad porque puede llegarse a buguear la la esta la sesión y como siempre les recuerdo su aparición debe de ser en el bunker ¿ok? en el bunker si o si debe de ser ahí ¿ok? bros ya una vez que ya le hayan guardado su vehículo limpiado las placas digo no es necesario que se las limpien si es que no van a estar vendiendo pero pueden estar modeando masivamente pero si tienen las placas personalizadas pues que mejor ¿no? yo en este caso pues no las tenía personalizadas pero este pero pues ya mas quería enseñarles osea al final cuando a mi no me interesa tener placas que se me dupliquen al final de cuentas pues no los vendo prefiero perderlos y ya simplemente ya pues hacemos las mejoras ahorita van a ver como cuáles eran los rines que quería sacar para ponérselos a otros vehículos como al F1 por ejemplo que básicamente sería con este mismo con este mismo truco va aquí pues básicamente sería todo eso bros como ven ya no se me perdieron si ustedes salen del taller y vuelven a entrar van a perder las mejoras se les va a regresar el vehículo a como estaba al principio aquí vamos a mejorarlo voy a cortarle tantito ahí está yo así ya dejé mi vehículo al final esos rines y esas llantas son las que les puse con esa pintura que es la de la cruda ahorita y pues básicamente eso sería todo espero que les haya entretenido les sirva nos vemos cuídense y adiós chau son my dick Gracias.